El alumno más vulnerable es una medida que es una decisión que afecta a las familias, afecta positivamente a las familias porque ayuda a mejorar esta conciliación laboral y familiar y también al profesorado y a los equipos directivos tendrán la plantilla un mes antes a disposición de la que la tenían hasta este momento, hasta este próximo curso y tendrán más tiempo para la coordinación. Y del mismo modo que sucede en el mes de junio, es una medida que también se adapta a las temperaturas altas que tenemos en el mes de septiembre y por lo tanto durante las tardes el hecho de que no haya horario lectivo, que no haya clases, también facilita este confort térmico.